En mi viejo San Juan Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde partí hacia extranjeración Pues no quiso el destino Ay, pero mi corazón Se quedó fuerte al mar En mi viejo San Juan Adiós Adiós, adiós Adiós, corinca, ugeringa Tierra de mi amor Adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Reina del palmar Me voy Ya me voy Ay, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Y no pude volver Ay, San Juan Que yo a ver Pedacito de batería Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Y ya mi vida se va Y a la muerte me llama Ahí, y no quiero morir Y no quiero morir Alejado de ti Cuanto rico del alma Adiós 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 Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Por infanterida Tierra de mi amor Adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Reina del palmar Me voy Ya me voy Ay, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A buscar mi querer Ay, pero un día volveré En mi viejo San Juan AACının A buscar mi querer A buscar mi querer Y ya me voy A buscar mi querer A buscar mi querer El mar